Tú y yo estamos de acuerdo, el agua es de todos. Entonces, alzamos la voz. Juntos fuimos a tomar el agua que necesitamos. Cambió el pensamiento y se puso a prueba el conocimiento y la capacidad sonorense para dar agua y futuro. Tu voz ahora es más fuerte que nunca. ¡Sigue el cambio! ¡Gracias!